En este momento ya llevamos cinco casos en México, cuatro en la Ciudad de México, uno que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. El paciente en pocas horas de que estuvo en atención en México se fue a Estados Unidos donde reside. ¿Qué va a pasar con esto? Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos y eventualmente algunos brotes, la vinculación de un caso que contagia a otro. De estos cinco, uno fue contagiado por otro del mismo grupo, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19. Entonces, es muy importante mantener la claridad y no dejarse llevar por el pánico.